Música Vinimos a la provincia de Misiones en el marco del Plan Nacional de Conectividad Escolar que es un programa que estamos llevando adelante desde EDUCAR Sociedad del Estado que es un organismo que depende del Ministerio de Educación y básicamente el plan lo que provee o lo que va a proveer es conectividad y red de datos para todas las escuelas de gestión pública del país entonces es un programa nacional donde básicamente parte de un acuerdo ministerial que se hizo en Consejo Federal el año pasado y que le va a dotar, lo más interesante del plan es que le va a dotar de una conectividad pedagógica a los alumnos entonces está pensada un ancho de banda variable en función de la matrícula no va a recibir obviamente una conectividad igual en una escuela de 10 alumnos que una de 50 o una de 500 entonces la idea es que realmente esto se pueda aprovechar se está trabajando en paralelo con el plan IED para que todo esto se pueda aprovechar bien bien desde lo pedagógico y básicamente el plan lo que va a cubrir es servicio de provisión de internet en todas las escuelas de gestión pública y una red de datos con equipos de primera línea y que permitan gestión a través de la nube con lo cual esto va a bajar lo que son los costos de mantenimiento va a permitir por parte de la provincia de visibilidad de qué es lo que está pasando en las escuelas respecto del uso del ancho de banda saber dónde de alguna manera nos estamos quedando cortos si hace falta subir un poquitito más dónde estamos bien este es un programa que de alguna manera va a trabajar por etapas y en este primer barrido vamos a estar cubriendo la totalidad de las escuelas pero después vamos a ir haciendo pequeños ajustes en función de algo que sabemos que se da que es que todo esto avanza y que la tecnología va avanzando y va permitiendo una mejor conectividad todas las provincias van a estar interconectadas la provincia va a tener visibilidad de sus escuelas y va a poder permitir cuál es el esquema cuál es la plantilla de trabajo con la que quiere trabajar es decir, qué páginas quiere filtrar qué sitios, digamos, quiere potenciar o no potenciar permite mucha versatilidad a los equipos que estamos comprando que son equipos Cisco Meraki los que vamos a colocar dentro de las escuelas con las redes y básicamente tenemos dos tipologías de redes pensadas según el tamaño de la escuela las escuelas más chicas van con un enlace que puede ser un enlace terrestre o un enlace satelital obviamente las rurales lejanas o aquellas escuelas que no tengan otra posibilidad de conectividad y van a llevar un router que es un access point también que se llama EduTac que es un aparato, digamos, que ya tenemos de la gestión anterior y que estamos aprovechando y que va a conformar la red básica de estas escuelas de menor matrícula y después en las escuelas de mayor matrícula vamos a colocar estos equipos Cisco Meraki a razón de uno o dos aulas distribuidos uniformemente a lo largo de las escuelas como bueno, para dar posibilidad de conexión a todos los espacios pedagógicos de la misma con este plan estamos, bueno, venimos trabajando hace unos meses vinimos avanzando con las distintas licitaciones y líneas de acción tenemos pensado arrancar en territorio ya hay un acuerdo previo con ARSAT del año pasado que son 2.275 escuelas rurales que ese ya está en implementación y ya venimos trabajando y venimos conectando escuelas rurales lejanas con conectividad satelital pero el resto, el grueso que es una licitación que le va a proveer de la mejor conectividad que se pueda dar y este ancho de banda pedagógico de 100k por alumno lo estamos pensando como para que arranque a fines de octubre lo sumo noviembre, estaremos comenzando y tanto la línea de provisión de internet como la de red de datos a colocar en las escuelas tiene un plazo de ejecución de un año con lo cual de cuando comencemos a lo largo de un año estaremos trabajando para completar no solo esta provincia sino todo el país obviamente ahí lo que necesitamos es no parar, digamos, ir avanzando lo más posible en función de un cronograma ajustado que tenemos con lo cual el pedido también va a ser trabajar en los meses de verano y en enero garantizar escuelas abiertas que caigan dentro del cronograma de instalación